Música 40 años de las caretas aquí de diario Aquí están las abejitas pues, las hacemos con más calma Puro puerto tiernito y con pura calidad pues Pero como está bien tranquilo, pues son unos 6, unos 1 diario No, pues que se vengan aquí a Guandacareos Aquí les estamos esperando, aquí con la gente al aire de Guandacareos Aquí tenemos todo, balnearios, carnitas para que se vengan Aquí en la zona gastrónica de Guandacareos a la entrada Rumbo a por Andiro, carnitas Lai Carnitas Lai de Guandacareos, el primo Sí, a todos los paisanos de Andilic, sí, que se vengan Yo también pues ya veis que con el COVID hay poco turismo Pero aquí estamos, echando el Ligano Música Música Somos nosotros de Los Gonzales, somos familia Sí Ya tenemos aquí 47, 48 años con las carnitas Con nosotros el fundador porque es nuestro papá, Rubén González Rubén González La cosa pues estamos mandando las carnitas de aquí Metiendo calidad de carne, cuerpos tiernos Desde aquí puro puerto de Primera Ya tenemos muchos años, se nos enseñó a trabajar Somos 6 hermanos Del cual los 6 estamos trabajando aquí Aquí les damos trabajo a muchachas, a señoras Haciendo sus tortillas A las muchachas son de Queréndaro, de San Lucas, de Alcón de Guadalupe Porque por aquí cerca les damos trabajo a ellas O sea, aquí vivimos de algunas familias Lo tenemos aquí en el negocio Aquí estamos trabajando Sí, a muchos se van, pues ya tenemos muchos clientes Ya hace muchos años De muchos años, clientes que vienen Ya bastante han venido muchos clientes Ya saben que estamos aquí Música Música Hola, muy buenas tardes Estamos aquí con carnitas Y bueno, ¿desde cuánto se dedican a vender carnitas aquí en China? Pues este negocio ya tiene alrededor de 50, 60 años Esto viene desde mi bisabuelo Que comenzó con esa tradición Y ya hace bastante años ¿Por qué recomiendas estas carnitas a la gente de aquí en China? Pues por la calidad que tenemos El servicio, pues tratamos de hacer siempre, siempre los mejores El sabor inigualable La gente que aquí nos visita, pues siempre nos lo dice Vemos que tienes mucha gente La gente le das el tilón Sí, claro Claro, se les va un piloncito O una pruebita antes Y entonces tratamos de tratarlos lo mejor posible a nuestros clientes ¿Las mejores carnitas de Sinapecuaro? Claro Sin duda alguna Bueno, muchas gracias Gracias ¿Su nombre? María Cel Hernández Arroyo ¿Y su abuelo que dice que inició las carnitas? ¿Cómo se llama? Sí, Heriberto Hernández Ferreira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!